mira lo único que cae del cielo es la lluvia en estos momentos por lo que si tienes un canal y el mensaje es bueno puedes perfectamente como profesional o como empresa dirigirte captar llamar la atención del mercado que eso es marketing y captar y tener conversaciones con tu cliente objetivo que es aquel que te va a acabar contratando para eso no basta con tener linkedin de cualquier manera hay que usar un método te explicamos en este método en cómo vender en linkedin en linkedin tutorial punto es puedes tener más información te explicamos cómo hacerlo paso a paso si lo haces los resultados están garantizados mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 en marketing especializado en business to business y soy especialista precisamente en social selling en venta en linkedin y paso a paso en este curso te vamos a proponer los vídeos con experiencias reales de cómo tu marca posicionarla en el mercado frente a tu competencia hacerlo de manera elegante educada crecer en branding que en posicionamiento pero sobre todo que de eso se trata en este curso de cómo vender que vendas y cómo vamos a hacerlo bueno desde el principio desde el minuto uno vamos a ir paso a paso a cómo construir un buen perfil que llame la atención con esas aptitudes etcétera etcétera quién es tu contacto cómo vas a contactar con él con qué tipo de mensaje cuál va a ser tu objetivo cuál va a ser tu marketing de contenidos para atraer a ese contacto porque la venta también a veces es persuasiva casi siempre y sobre todo en vez en b2b en business to business y te enseñamos a hacerlo paso a paso utilizando incluso las campañas que nos propone linkedin usándolas contento y con mucho ojo en este curso que no es un curso cualquiera no te enseñamos a usar linkedin te enseñamos a usar linkedin para vender tienes gente de tu equipo sin la foto sin perfil sin hacer absolutamente nada metida en grupos que no le vienen al caso no estás ofreciendo contenido de valor refeces contenido que a ti te interesa pero no que interesa a tu cliente estás perdiendo negocio en la red profesional más grande del planeta te propongo que entres aquí en cómo vender en linkedin de linkedin tutorial punto es y empieces a vender y que tu empresa empiece a vender en esta red otra formación de linkedin no esta es una formación para que te formes en linkedin y sepas usarlo para vender a otros que vendas y cómo vamos a hacerlo bueno desde el principio desde el minuto 1 vamos a ir paso a paso a cómo construir un buen perfil que llame la atención con esas aptitudes etcétera etcétera quién es tu contacto cómo vas a contactar con él con qué tipo de mensaje cuál va a ser tu objetivo cuál va a ser tu marketing de contenidos para atraer a ese contacto porque la venta también a veces es persuasiva casi siempre sobre todo en vez en b2b business to business y te enseñamos a hacerlo paso a paso utilizando incluso las campañas que nos propone linkedin usándolas contento y con mucho ojo en este curso que no es un curso cualquiera no te enseñamos a usar linkedin te enseñamos a usar linkedin para vender en linkedin tutorial punto es más información y si no haz clic aquí abajo y empieza a vender en linkedin